Un festival que tiene lugar este mismo fin de semana en Venta de Baños, el VDB Rock, que ya se ha sentado como una apuesta musical de las más importantes de la provincia, sobre todo por los nombres del cartel y por todo lo que se mueve en este caso en este municipio, en Venta de Baños. Y contamos en el plató con la presencia de Marina, lo primero de todo, muy buenas noches. Buenas noches. Miembro de la organización Marina Escudero y David Fernández, muy buenas noches también. Integrante, miembro del grupo Iquori de aquí, de Palencia. Vamos a empezar por el principio, Marina. Este festival decía una cita ya asentada y que cada año procura traer nombres de peso a la venta de baños y a Palencia en definitiva. Sí, bueno, la verdad es que gracias al apoyo de las instituciones y también de lo que se vuelca al pueblo, pues al final conseguimos un poco que el festival vaya creciendo año a año, que la gente participe en las actividades de día y sobre todo que vaya a los conciertos luego de por la noche para que esté animado el ambiente. Y, ojo, actividades, como comentaba, efectivamente, durante todo el día y a todas las edades también, se busca que al final el festival sea algo más que una serie de conciertos. Sí, bueno, buscamos un poco que todo el pueblo se pueda involucrar, bueno, y toda la gente que quiera acercarse a venta de baños. Entonces, por las mañanas organizamos talleres para niños, que, bueno, también podrían ser un poco más para adultos, porque este año hacemos personalización de camisetas, pintapelos, pero también pintabarbas, bueno, también un poco para animar a la gente a que participe. Y luego, este año tendremos en el Bermud, contaremos con un grupo también para que sea todo mucho más ameno y invita a acompañarnos un poco durante todo el día. El colofón de esas actividades podría ser, o por lo menos quizá la que más gente atraiga, la paellada, ¿no?, que además tiene ese matiz solidario. Sí, bueno, todo el festival es solidario, todos los beneficios que adquirimos en barra, en la paella y también en la beta de merchandising es todo solidario, pero, bueno, sí, la paella es una de las cosas que más atrae a la gente porque, además, se hace en el frontón del pueblo y, bueno, como que invita mucho a reunirse también, ¿no?, a grupos de gente, familias que van allí y por cinco euros, pues, comen una paella en compañía. Bueno, y no sé si al pintabarbas se apuntará a David, pero lo que es al festival de cabeza, entre otras cosas porque también es uno de los nombres que incluye este año. Sí, yo también a ir a las actividades de por de día y la paellita hay que ir, hay que ir porque además te mete también una entrada a la piscina y esas cosas pues rentan. Y si hace como estos días se va a agradecer mucho, además. Pues espero, espero que sí, espero que sí, porque no pinta, yo esta mañana mire el tiempo y no me da mucha esperanza, pero como es así de turbio todo, pues, para adelante. Bueno, irá cambiando, pero por lo menos que respete lo justo para que se pueda hacer el concierto, porque hablábamos de diferentes nombres, ahora entraremos en el cartel, pero Equary es un grupo que al final ya se ha podido ver por parencia, está haciéndose un nombre más allá de nuestras fronteras, por así decirlo, y que encima compartir cartel con grupos como Descon2, pues, ayuda también a que uno vaya cogiendo confianza y, sobre todo, también a que le vea más gente, ¿no? Sí, claro, lo que cuenta al fin y al cabo en cada concierto ya no es el apoyo que tienes, sino las caras nuevas que ves, y ese concierto pues es un filón, al fin y al cabo te va a ver gente que viene de más allá de donde has ido tú incluso, porque no deja de ser un festival gratuito y la gente pues se acerca a verlo, así que con muchas ganas. Vamos a recordar, aunque sea con un par de pinceladas, la historia de Equary, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Objetivos? Objetivos, pues, para nosotros, cuando estuvimos el año pasado en el VDB, estuvimos unos cuantos del grupo y dijimos, tocar aquí tiene que ser la hostia, porque estás en familia, entonces ese era uno de los objetivos, y luego nos conocimos todos, nos encontramos, una historia de amor muy bonita. Y de aquella historia de amor surge un grupo con, esperamos que mucha proyección, pero que lo que decía antes, que sí que va sonando cada vez más. Sí, sí, porque no hay que parar, yo creo que la cosa de todo esto es no parar, no parar, no parar y cruzar fronteras, no hay que quedarse en la provincia nada más. Bueno, pues vamos a ver el cartel para ver qué otros grupos se van a poder disfrutar en este festival, hablábamos del cabeza de cartel de Devcon 2, que puede ser quizás el nombre más mediático, pero a los que se suman otros muchos, que también generan mucha expectación, que habrá mucha gente que acuda, lo mismo por ver a Devcon 2 que por ver a Caos Urbano, a Caótico. Sí, bueno, Caótico también es uno de estos grupos de renombre en el rock estatal, pero Caos Urbano también está pegando bastante fuerte, Vagos Permanentes, que ponen el puntito de Sky, de fiesta al cartel, y luego Las Bayoles, que es una de nuestras grandes apuestas este año, es un grupo prácticamente formado por mujeres, porque también reivindicamos mucho ese papel de las mujeres encima del escenario y que se vayan oyendo más voces femeninas en los festivales. Sí, que se abra un poco para que haya también variedad para todos los gustos, para que quien le guste más el punk encuentre punk, quien le guste más el heavy encuentre heavy, y quien quiera tener un poco más de escala lo que comentaba, que cada uno tenga su pequeña parcela, que al final lo que se trata es de disfrutar de una jornada musical. Sí, exacto, bueno, el rock es nuestra apuesta principal, pero también hay punk, un poco más de hardcore, un poquito de rap con Devcon 2, y también bailoteo con Los Vagos Permanentes. Bueno, y es verdad que una de las principales señas de identidad del VDB Rock, que es su octava edición, creo que es ese matiz solidario, lo comentábamos con la paella, también se va a recoger ropa, es decir, que no sé si sería el principal objetivo con el que nació, pero que desde luego está muy presente ese matiz, año tras año. Sí, bueno, es un festival solidario, al fin y al cabo lo que se busca es recaudar para después donar. El año pasado recaudamos 4.000 euros, que se donó íntegramente para las familias de los niños con necesidades especiales de la zona, y luego también recogemos comida y alimentos de higiene no perecederos, que también se donan, hay contenedores en la zona de la paella y en la zona de los conciertos, y también se donan al Banco de Alimentos de Palencia, que se encarga de repartirlos entre quien lo necesita. Bueno, importante también recordar que es un festival gratuito. Sí, 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 bueno, es lo que puede animar más a la gente, la verdad es que creemos que es un cartelazo, e incluye actividades durante todo el día para estar animado, para pasarlo bien, y todo de forma gratuita. Claro, y además con zona de acampada incluida, para los que quieran vivirlo más como un festival, yo creo que lo único que nos queda es invitar a los espectadores a que se acerquen. David, ¿cómo les invitaría, ya que es uno de los protagonistas? Pues les invitaría a que se acercasen a comer una paellita a mediodía, disfrutar de la piscina, disfrutar del pueblo, que tiene mucho, y tienes al lado también la basílica de baños, que es digna de ver, y páseselo muy bien, con juicio, pero páseselo muy bien. Perfecto, pues Marina, David, muchas gracias a los dos por acercarse a hablarnos de este festival, de este VDB Rock, que esperemos vuelva a ser un éxito, que el tiempo permita que se celebre con todas y cada una de las actividades que están previstas, y que salga todo muy bien para que el año que viene les podamos volver aquí a ver, hablándonos en este caso, de una nueva edición. Muchas gracias. Muchas gracias.